Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En sesiones anteriores estuvimos analizando cuál fue el contexto y la perspectiva que llevó a Alicia Rosenbaum a comenzar a formar su filosofía y cómo llegó su amor por las novelas, la libertad, la vida, la propiedad privada y el odio al colectivismo y al altruismo. ¿Qué llevó a Alicia Rosenbaum a salir de Rusia y a establecerse en Estados Unidos para hacer su vida ahí? ¿Cuáles fueron los primeros escritos, sus novelas y sus libros filosóficos, así como la importancia que estos dieron al liberalismo en general? También vimos qué importante es la filosofía en general para entender nuestra vida misma. Vimos las definiciones de algunos conceptos necesarios para aprender el objetivismo más a fondo. Todo esto con la intención de poder comenzar con la sesión de hoy sobre el objetivismo. Esta sería la sesión número 3. Mi nombre es José Roberto Briones Hernández. Soy parte de la creación y de la administración del Grupo Libertario Salamanca, que en conjunto con México Libertario estamos haciendo esta serie de actividades, que en este caso es el curso de introducción al objetivismo y a la idea de la ley infantil. El día de hoy nos vamos a entrar ya como tal a la filosofía objetivista y vamos a tener que definir otros conceptos que son importantes para poder nosotros entender cuáles son las bases en donde se fundamenta la filosofía objetivista. Y primero que nada vamos a definir qué es objetivismo. Esta definición es una definición muy resumida, mucho muy resumida. Es solamente para no dejar y comenzar a hablar o para no comenzar a hablar del objetivismo sin decir primero algo sobre el objetivismo. Pero en sí lo que vamos a aprender sobre el objetivismo lo vamos a ir con base a esta sesión vaya avanzando. Objetivismo. ¿Qué es objetivismo entonces? Es un sistema filosófico integrado, un conjunto de ideas que definen los principios por los cuales el hombre debe pensar y actuar. Si ha de vivir la vida que es propia del hombre. El objetivismo es el nombre que Ayn Rand le dio a su filosofía, presentada inicialmente a través de sus héroes, de sus famosas novelas, El manantial, Hypno, La rebelión del Atlas y más adelante con varios de sus ensayos. Toda filosofía ha de formarse desde unos puntos de partida. ¿Qué ideas pueden ser consideradas primarias? ¿Cuáles serían esas ideas? El objetivismo empieza nombrando y validando sus puntos de partida. Ayn Rand empieza deliberadamente por el principio, por la raíz de todo lo demás. Existencia, conciencia e identidad son los tres axiomas básicos para poder nosotros comprender el objetivismo y cuáles son sus fundamentos. Es de donde parte toda la filosofía objetivista y creo que en realidad deberían de partir todas las filosofías, a excepción de las que niegan la realidad, como ya lo hemos hablado en las sesiones anteriores. Vamos a comenzar por definir esas axiomas, esas bases que son tan importantes para que nosotros podamos entender dónde está la validez de la filosofía objetivista. Existencia. El concepto de existencia es lo que existe. Empezamos como filósofos, igual que como empieza un bebé, observando y analizando el mundo. Cuando minamos a algo, existe, es. Por ejemplo, estoy señalando una computadora, estoy señalando una pared, estoy señalando una mesa. Es, existe, estas cosas están ahí. Solo tengo que apuntar a ello para decir que algo existe, ahí está, algo existe. La conciencia, que sería el segundo axioma y la base de la filosofía objetivista y de muchas filosofías más, es la conciencia. Es inherente en el hecho de la existencia como tal. Un mundo sin organismos conscientes es posible. Pero la consecuencia es inherente en tú darte cuenta de la existencia. Inherente es decir que algo de lo que me doy cuenta existe. O sea, me estoy dando cuenta de algo. Identidad, identidad sería el tercer axioma. La identidad es ser, es ser algo. Tener una naturaleza, poseer identidad. Su forma clásica es A es igual a A. Que la identidad es algo que existe, significa lo que es. Identidad es la totalidad de sus atributos o características. Identidad es un elemento separable de la existencia. Como una capa de pintura es separable de la casa que la tiene. La idea es que ser es ser. Entonces algo existe. Y si hay algo, entonces algo hay en un algo. El hecho fundamental no puede ser partido en dos. Independientemente de lo que decidas considerar, sea un objeto, un atributo o una acción, la ley de identidad sigue siendo exactamente la misma. Una hoja no puede ser una piedra al mismo tiempo. No puede ser toda roja y toda verde al mismo tiempo. No puede congelarse y arder al mismo tiempo o evaporarse al mismo tiempo. A es igual a A. O si lo queremos expresar en un lenguaje más simple, no puedes quedarte con tu pastel y comértelo al mismo tiempo. Entonces estos son los tres axiomas de donde parte toda la filosofía objetivista. En tres axiomas, identidad, conciencia y existencia, es en donde va a recaer todo lo que después podamos hablar sobre qué es lo que propone la filosofía objetivista. Y entonces vamos a definir qué es un axioma. Los axiomas cuentan con una protección interna contra cualquier ataque. Han de ser usados y aceptados por todos, incluso por quienes mismos los atacan. Los conceptos axiomáticos no están sujetos al proceso de definición. Sus referentes pueden ser especificados, señalados con el mismo dedo. Los axiomas son invulnerables. Les voy a leer un ejemplo citotextual de Leonard Peikoff, donde explica un poquito más este punto. Citotextual. No puede demostrarse que existes o que eres consciente, murmuran, evadiendo el hecho que demostración presupone existencia, conciencia y una complicada cadena de conocimiento. La existencia de algo que conocer, de una existencia capaz de conocerlo, y de un conocimiento que ha aprendido a distinguir entre conceptos tales como lo demostrado y lo no demostrado. Cuando un salvaje que no ha aprendido a hablar declara que la existencia debe ser demostrada, está pidiendo que lo demuestres a través de la no existencia. Cuando declara que tu conciencia debe ser demostrada, te está pidiendo que lo demuestres mediante la inconsciencia. Te está pidiendo que entres en un vacío fuera de la existencia y la conciencia para darle a él la prueba de ambas. Te pide que te conviertas en un cero, adquiriendo conocimiento sobre un cero. Cuando él declara que un axioma es cuestión de elección arbitraria y decide no aceptar el axioma de que él existe, esté batiendo el hecho de que lo ha aceptado al pronunciar esa frase. Que la única forma de rechazarlo es cerrar la boca, no proponer ninguna teoría y morirse. En sí mismo él está diciendo que él mismo no existe. Lo anterior no es una prueba de que los axiomas ya mencionados existan. Es la prueba de que son axiomas que están en la base del conocimiento y por lo tanto ineludibles. Ningún oponente puede escapar a ellos. Observemos. Si es así, uno podría preguntarse, ¿cómo se puede responder a un oponente que dice, has demostrado que debo aceptar tus axiomas, si he de ser coherente, pero esa demostración descansa en tus axiomas, que yo he decidido no aceptar? Dime por qué debo de hacerlo, ¿por qué no puedo contradecirme a mí mismo? En el mismo hecho de que él está intentando que tú demuestres que tus axiomas son verdad y al momento de él negarlos, él está dando una prueba de la existencia, de que está pasando, de que ahí está. Entonces, no es el problema de que me tenga que dar una explicación a mí, sino que él mismo no puede contradecirse a él mismo, no puede contradecir su propia existencia, de que está siendo existente, de que existe, y de que al mismo tiempo de que existe, está cuestionando si algo tiene valor cognitivo o no, está aceptando la cognición. Bueno, solo hay una prueba para esto, para la discusión. Los axiomas son auto-evidentes. Ningún argumento puede obligar a una persona que decide evadirlos. Puede mostrarle a un hombre que la identidad es inaludible, pero solo aceptando el primer hecho, que es A es igual a A. Puede demostrarle que la existencia es inaludible, pero solo aceptando y refiriéndose a la propia existencia. Puedes demostrar que la conciencia es inaludible, pero solo aceptando y usando tu conciencia. Basándose en estos tres axiomas, puedes establecer su posición como los fundamentos de todo conocimiento. Pero no puedes convencer a otra persona de esto, o de nada, hasta que él mismo haya aceptado los axiomas. En base a su propia percepción de la realidad. Si los niega, es un error el discutir, e incluso debatir el tema con él, con algo que no existe, con alguien que no es, con alguien que no tiene conciencia. Nadie puede pensar o percibir por otra persona. Si la realidad, sin tu ayuda, no le convence a una persona de lo autoevidente, esa persona ha abdicado de la razón, y ya no se puede seguir tratando con ella. El objetivismo comienza con el axioma de la existencia existe y la realidad. La suma de todo es la existencia o la realidad. Y ese es el axioma con el que el objetivismo empieza. La ley de la identidad de Aristóteles. La realidad, siendo lo que es, es independiente a la conciencia. Es independiente a las creencias del ser humano. Y otra manera de definir a lo independiente de lo que uno quiere o no creer es objetivo. ¿Qué es el objetivo? Es ser objetivo. Es basarte en la realidad. Otra cosa sería creer en que el conocimiento se puede adquirir por alguna fuerza fuera de nuestra razón, que puede ser todo al mismo tiempo, que es lo malo, lo bueno, todo al mismo tiempo, que está en todas partes. Y entonces, que solo algunas personas pueden tener el privilegio de conocerle o de tener el conocimiento o la verdad y de entenderla. Y peor aún, de escogerla sin tener que aceptar alguna muestra de su existencia. Pero no. Nosotros creemos como objetivistas que la realidad es lo que es. Y es independiente a la conciencia. Y lo independiente a la conciencia es lo objetivo. Por eso, Ayn Rand le llamó objetivismo a su filosofía porque es algo objetivo, es una filosofía que se basa en lo objetivo, en lo que es, en la realidad, en la razón, en la lógica. Entonces, vamos a empezar por definir cuáles son las ramas en las cuales se apoya la esencia de la filosofía objetivista. y las voy a mencionar rápidamente y luego pasaré a explicarlas de uno por uno. Es metafísica, epistemología, ética, política y estética. Vamos a definir cada una de ellas. La única que no vamos a poder definir el día de hoy es política porque creo que merece una sesión completa o un poco más de tiempo para poderla definir. Pero bueno, comencemos por lo que es metafísica. La metafísica, quiero hacer un paréntesis aquí porque muchas de las personas tienen un concepto erróneo de lo que es metafísica. Hace unos días, de hecho, estaba platicando con alguien que me decía que la metafísica tiene que ver con todo lo que es, lo que está más allá de la física, de lo que son los, todo lo fantástico, todo lo lo inimaginable, todo lo los dioses, el tarot, todo este tipo de cosas dice que son la base de que la metafísica es la base de este tipo de cosas, en lo cual yo no estoy de acuerdo porque no sé en qué tipo de metafísica se estén basando pero la metafísica en la cual nosotros nos vamos a basar es en la metafísica aristotélica, en la cual después de que acabó sus tratados de la física, sus escritos sobre física sus discípulos decidieron acomodar sobre la física primero todos sus tomos todos sus escritos y después decidieron acomodar lo que ya no era la física lo que él hubiera llamado en un momento filosofía y sus discípulos le pusieron metafísica decidieron que su nombre era la metafísica y ahorita vamos a hablar del por qué no tiene nada que ver con todo eso de la superstición de lo místico del misticismo como Ayn Rand lo define y bueno voy a definir metafísica metafísica te dice que hay una realidad en este mundo es todo lo que nos rodea y una persona solo puede cambiar dentro de su mente la realidad las personas pueden hacer pueden cambiar pueden creer lo que quieran pueden crearse realidades alternas dentro de ellos mismos pero la la verdad es que solo va a estar dentro de su cabeza porque la realidad existe y es igual y ahí va a estar aunque nosotros decidamos evadirla y rechazamos por consiguiente lo sobrenatural algún superpoder que puede afectar en este mundo la misma naturaleza somos ateos somos a reyes magos y somos a Santa Claus y sí también a ratón de los dientes las cosas pasan por causa y efecto y no por milagros las personas no pueden cambiar su naturaleza por rezar no podemos creer que porque muchas personas pongan y tengan fe en que alguien se va a curar por subir una imagen a Facebook y si le dan muchos likes pues entonces quizá una fuerza sobrenatural va a hacer algo al respecto o si todos prenden una veladora o si todos al mismo tiempo se ponen a rezar lo cual tampoco es posible que pueda llegarse a lograr algo en la realidad nosotros estamos en contra de todo ese tipo de cosas no creemos en los milagros no creemos que alguna fuerza más allá de lo humano pueda manipular la naturaleza del ser humano creemos que el único que puede guiar y crear la manera en que va a convivir en una sociedad es el mismo individuo entonces estamos en contra o no aceptamos rechazamos todo lo sobrenatural y creemos que las causas que las cosas pasan por causas y efectos repito no creemos en milagros y las personas no pueden cambiar la naturaleza por rezar o cualquier otra cosa los seres humanos estamos sujetos a causas y efectos por ejemplo la voluntad humana el hombre tiene el poder de elección y de querer ser cada vez mejor o no el ser humano busca una mejora continua y es eso lo que nos lleva a buscar las maneras de adquirir cada vez más conocimiento y de saber cuando algo es correcto o no o si alguien nos miente o si estamos creyendo en algo que va de la mano con la razón o no o quizá estamos creyendo que solamente nos pueden fundamentar en dogmas y en fe los seres humanos estamos sujetos a causas y efectos por ejemplo la voluntad humana el hombre tiene el poder de elección y de querer ser cada vez mejor el ser humano busca de hecho una mejora continua y eso nos lleva a buscar las maneras mejores y más efectivas de adquirir cada vez más conocimiento esa misma forma de querer adquirir conocimiento nos hace también buscar las mejores formas de vivir buscar las maneras de facilitar nuestra vida diaria entonces pasemos a explicar la segunda rama y la segunda base de la filosofía objetivista la segunda base y la segunda rama es la epistemología en la epistemología encontramos la razón y es la manera en que el ser humano adquiere el conocimiento de los fenómenos que pasan a nuestro alrededor y aquí viene una pregunta ¿cómo es el que el hombre adquiere el conocimiento? recordar que lo hablamos en la sesión anterior sobre la diferencia entre el misticismo pero aquí lo voy a explicar un poquito mejor ¿por qué tenemos que diferenciar la razón del misticismo? porque la razón es la manera en efecto del que el ser humano adquiere el conocimiento de nuestros mismos sentidos que se reflejan por medio de la observación del sentir del tocar del ver del analizar nosotros por medio de la razón podemos sacar ciertas conclusiones sobre la vida diaria podemos decidir lo vamos a ver más adelante pero podemos decidir qué es lo bueno qué es lo malo cómo debemos actuar qué decisiones debemos de tomar para cualquier cosa que tenga que ver con la realidad y con la existencia misma el misticismo es lo contrario el misticismo te dice que no hay que demostrar nada para para decir que algo existe que la realidad no debe de ser demostrada no se puede demostrar la razón que nosotros no podemos adquirir razón como tal y la razón significa empezar con los sentidos y luego usar la lógica para llegar a conclusiones en base a ellas no como en el misticismo que dice también o significa que recibes una visión directa de alguna fuente de alguna otra realidad de otra cosa de cosas extrasensoriales y no podemos igualar el sentido de la alucinación no podemos comparar lo que es la razón a lo que es la alucinación tú puedes alucinar y no por eso la razón va a cambiar la realidad va a cambiar por eso mencionábamos hace rato que es contradecir a ti mismo si tú no quieres creer en la existencia pero estás existiendo pues entonces no tienes que contradecir otra cosa más que tu propia existencia en el misticismo el misticismo nos da la oportunidad de crear teorías sin una base axiomática en donde como el razonamiento solamente es de algunas personas que no sé a lo mejor por medio de lo divino obtuvieron cierta información que solamente ellos pueden poseer y nosotros no algunos de nosotros no entonces uno de los otros ejemplos sería también cuando recibes una visión directa de alguna manera de la realidad el tarot lo extrasensorial de alguna otra manera de la realidad no podemos igualar por ejemplo la manera en que alguna persona que lee el tarot te dice que sabe cómo tú vas a vivir vas a morir o qué te va a pasar tomando de dónde la información de algo extrasensorial que no tiene que ver con la realidad por lo que veo porque entonces todos podríamos leer el tarot y no necesitaríamos ir con una persona especial a que nos lea el tarot el crear conceptos te permite incrementar el conocimiento y son la manera en que el hombre va organizando los datos recabados por los sentidos una manera objetiva de irlos organizando cuando usas estos conceptos de manera apropiada puedes afirmar que tienes un conocimiento objetivo y todo esto unido a la lógica un concepto solo es válido si tiene lógica o sea si no se contradice esto lo dice Aristóteles no puedes tener no puedes tener un pastel y comértelo al mismo tiempo entonces no debe de haber contradicciones en la misma teoría o en la misma idea que quieres expresar las cosas son o no son en la realidad la epistemología es la manera de encontrar métodos de entender la vida propia la existencia misma y los fenómenos que nos rodean se basa en observaciones en formación de conceptos en la lógica y así llegar a y podemos llegar nosotros a una verdad garantizada es la manera en que los filósofos y los científicos y las personas en general utilizan para saber sus conjeturas y saber si son ciertas o no y si sus teorías tienen valor o no si son lógicas o no la epistemología es la manera la herramienta que tiene el ser humano de rechazar o aceptar una teoría o una idea o una filosofía la epistemología es esa parte de la ciencia que te permite decir a ver esto no coincide con esto esto tampoco coincide con esto y entonces ¿cómo podemos nosotros creer en una filosofía o no? ¿y cómo podemos desechar filosofías que no están siendo inherentes o no tienen una base en base a la realidad por ejemplo lo cual es necesario para nosotros pensar como objetivistas? la epistemología nos permite comparar nos permite contrastar nos permite crear un sistema en la cual nosotros podamos crear filtros para no creer cualquier cosa para cuestionarnos cualquier cosa y después volvernos a cuestionar y presentar una idea y esperar a que otras personas las contraten de contradecir y las traten de cuestionar para que así nosotros vayamos viendo cuáles son los errores en nuestra idea en nuestra forma de pensar en nuestra filosofía en lo que nosotros estemos intentando analizar la epistemología nos da esa herramienta nos permite crear un sistema de marcación como lo dicen los epistemólogos en el cual nosotros propongamos podamos escoger diferentes maneras de adquirir filosofías y aceptarlas o negarlas esa fue la epistemología es una de las ramas de la ciencia que más me apasionan en la filosofía que más me gustan porque te permite ser independiente a la idea colectiva al creer y al sacar tus propias conclusiones en base a tus propias herramientas por medio de la epistemología y por medio de la libertad de sacar la información de la realidad por medio de la metafísica la tercera rama y creo que es una de las más extensas y de las más importantes y de donde vienen los mejores trabajos y las aportaciones más grandes de Ayn Rand sería la ética la ética objetivista la ética es un código de valores para seguir y para guiar las elecciones y acciones del hombre las elecciones y las acciones que determinan el objetivo y el curso de su vida la ética como ciencia se ocupa de descubrir y definir tal código nosotros para poder llegar al punto de la ética tenemos que seguir las dos primeras bases las primeras ramas de la filosofía de la ciencia para poder obtener el conocimiento necesario para poder hablar de un código que podamos o modificarlo o crearlo recordemos que el hombre es un ser vivo y tiene que actuar en base a sus ideas en base a sus valores y que esa información que nosotros le metamos a nuestra computadora será lo que se verá reflejado en nuestros actos por eso la importancia de la ética la ética solo puede ser de dos maneras y las dos maneras son un debate que siempre se ha llevado desde todas las otras ramas de la ciencia la ética puede ser o individual que es la que nosotros defendemos pero también puede ser colectiva ¿qué quiere decir esto? una idea colectiva es una idea en la cual no importa que tú hayas sacado conjeturas que tengas un razonamiento que tengas una identidad que tengas una conciencia no importa porque no es no es viable para ciertos planes de ciertas personas por ejemplo ellos creen que las personas muchas de ellas son tontas y no pueden llegar a saber qué es lo que necesitan qué es lo que quieren y qué los hacen felices y por coincidente ellos tienen que tomar esa misión por su propia cuenta crear códigos de conducta para la sociedad para que se lleguen a crear y que se lleguen a dar ciertas fórmulas para la vida ideal en la cual si tú no aceptas una moral o una ética por ejemplo y un código como algo real sin cuestionarlo entonces puedes tener problemas y puedes perder hasta la vida por ejemplo lo que llegó a pasar con el nacionalsocialismo con la revolución bolchevique con el fascismo en la cual ellos creían que tenían la información les había llegado de una manera en la cual era prácticamente divina en la cual ellos tenían la verdad ellos tenían la razón y tenían una fórmula especial para poder llevar a todos los el pueblo a una vida ideal a una buena a una mejor vida donde todos van a ser felices y nadie va a carecer de ningún tipo de de cosas para que esto se pueda llevar a cabo entonces la gente tiene que seguir una una serie de fórmulas y cualquier persona que no quiera seguir esa fórmula entonces por coincidente no está a favor de la felicidad de todo el pueblo en la felicidad del colectivo entonces por coincidente es un antipueblo o es una persona que está bloqueando el desarrollo de la sociedad o del pueblo y entonces tiene que ser castigado para aceptar la fórmula o simplemente para que no cause problemas o alborotos o sus sus ganas de querer pensar por sí mismos se vayan a vayan a contagiar a otras personas que al mismo tiempo quieran también pensar por sí mismos y ahí es donde vienen muchas de las de las partes de la historia en donde la gente se ha revelado en contra de autoritarismos como bien mencionamos en la sesión anterior los totalitarismos el el misticismo te lleva al totalitarismo porque el misticismo no te pide ninguna prueba de que la razón es de alguien el misticismo dice tengo la razón y hasta que tú la creas va a tener la razón cuando tú le digas que no la tiene el problema va a ser que como no puede demostrar lo contrario lo único que le va a quedar es usar la fuerza la violencia y entonces creo que ahí es uno de los grandes problemas en donde los grandes dictadores se apalancan para poder hacer de políticas las mismas que afecten directamente a la sociedad sin que ellos mismos se den cuenta así que al mismo tiempo aplaudan como focas que existen ciertos logros que al mismo tiempo tampoco pueden ser demostrados y al mismo tiempo nos damos cuenta de que todo esto es dogmático y se basa simplemente en qué en fe en que la gente tiene que creer porque si no cree no funciona la fórmula entonces ahí es donde salen los gulags ahí es donde salen los campos de concentración ahí es donde empieza la moral colectiva castigar a los inmorales entonces punto importante del objetivismo la moral es individual la moral nace del individuo desde adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro el individuo es quien tiene que tomar las decisiones el individuo tiene que tomar la información recabada por los sentidos y de base a eso tiene que sacar una ética tiene que saber qué es bueno tiene que decidir qué es malo qué lo va a llevar a tener buenos resultados qué lo va a llevar a tener malos resultados si es necesario aventarse a tomar una decisión o no es por lo mismo en que nosotros no podemos coaccionar la manera en que la gente llega a tomar sus decisiones porque las está tomando desde el individuo cualquier otra manera de adquirir el conocimiento o de adquirir valores o códigos de conducta que no sean desde la razón que no sean desde el individuo es una moral colectiva y la moral colectiva nosotros como objetivistas la rechazamos por completo el hecho de que las éticas y las morales sean colectivas nos han llevado a guerras santas a inquisiciones a gulags a exterminios masivos en la cual si no crees y no puedes aceptar que algo divino le da una información específica a una cantidad de personas y esas personas entonces tienen que mandar y tienen que decidir y tienen que hacer que tú vivas para ellos entonces no eres parte de la solución y eres el problema ese es el gran problema que ha llevado a las más grandes catástrofes que hemos vivido guerras mundiales que hemos visto a lo largo de nuestra historia entonces es importante recalcar y hacerle ver a las nuevas generaciones que cualquier indicio de moral colectiva de alguien que te quiera venir a decir lo que es verdad lo que es falso lo que es cierto es verdadero basado en un dogma una fe o simplemente que lo trates de hacer es malo y no debemos de aceptarlo tenemos que rechazarlo la ética es una manera en que el hombre buscará cómo mantenerse vivo si como un animal una planta o un humano racional un hombre a diferencia de los animales a diferencia de las plantas no nace con un código ya específico por ejemplo las plantas no tienen que pensar en buscar comida no tienen que pensar en que tienen que hacer algo al respecto porque su código ya está definido ellas adquieren los nutrientes de la tierra solo tienen que absorberla buscan el sol para adquirir otros nutrientes y no tienen que ir a buscar a otra parte por si se acaba en ese momento simplemente mueren si su código ahí va a estar siempre lo único que puede cambiar son las consecuencias pero el código de una planta le va a dejar vivir si las consecuencias siguen iguales la va a dejar vivir lo necesario lo que sea necesario no puede actuar la planta en contra de su propio beneficio un animal es lo mismo un león por ejemplo como nos platican Ricardo Rojas y Ayn Rand un león no tiene que salir a buscar comida si no tiene hambre un león bajo su instinto y su y su información y su código genético él ya sabe no tiene que estudiar cómo cómo tiene que cazar él ya desde su instinto sabe cómo lo tiene que hacer solamente lo va desarrollando pero él ya tiene toda esa información necesaria dentro de su cuerpo para de su instinto de su ADN para poder sobrevivir y si las consecuencias se lo dejan él puede sobrevivir sin ningún problema recordemos que los animales no pueden atentar en contra de su propio de su propio beneficio de su propia vida porque ellos no pueden crear valores ellos no pueden crear ciertos recopilaciones de información abstracta del subconsciente por ejemplo y confinarlos en conceptos para poder almacenar información poder almacenar conocimiento y por medio de esa razón y de de acomodar esos conceptos de manera en que no puedan ser no sean contradictorios y por lo y por consiguiente sean lógicos entonces los animales no pueden atentar en contra de su propia de su propia vida por ejemplo dan el ejemplo que hace días yo se lo explicaba a alguien donde me decía que hay animales que sí se pueden suicidar eso es mentira un animal no puede atentar en contra de su propia vida me daba el ejemplo de las ballenas que de hecho Ayn Rand da ese ejemplo también y donde dice que hay ballenas que prácticamente se han suicidado como si alguien nos quisiera dar a entender algo nos quisiera decir algo a alguien fuera de la naturaleza y de la razón humana lo cual es mentira las ballenas en un determinado momento pueden perder parte de su instinto que se basa en localizar ciertos partes en donde ellas deben de moverse a buscar comida donde de su código de 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 vivencia es eso por ejemplo las ballenas tienen un código instintivo en el cual ellas se basan por medio de un radar que les dice donde está la comida donde tienen que moverse y así cuando por diferentes cuestiones esas ballenas llegan a perder ese sentido esa cuestión que las permite vivir que es necesaria para poder ellos vivir que viene dentro de su código genético ellas pueden perder la orientación ellas se mueven por medio de la orientación y pueden encallar y todas las que las que la estén siguiendo van a encallar igual que ella porque ellos mandan como líderes de una manada por ejemplo entonces no es que se suiciden es que llegan a perder ciertos puntos necesarios para poder mantenerse vivo que en este caso es la orientación y eso es lo que llega a pasar pero es incoherente el pensar que un animal puede atentar en contra de su propia vida entonces el ser humano el hombre necesita recabar información sobre el mundo y tomar decisiones en base a esa información que se recababa por sus propios sentidos para vivir y como desea vivir esto si nos queda claro entonces vamos a pasar a definir otro concepto que es importante el otro concepto y que por cierto me gusta mucho es el concepto de virtud la virtud es la acción por lo cual alguien obtiene algo o lo conserva yo hace unos días hace unos meses escribí un artículo en el cual me gustaría explicar un poquito más el concepto de virtud mi artículo fue publicado en disidencia España lo pueden buscar se llama amor como intercambio en el cual yo quería o quiero dar a entender que el amor se basa por medio de virtudes que una virtud es algo que te hace estar con alguien que te hace querer a alguien por ejemplo cuando nosotros empezamos o conocemos a una chica o un chico hay cosas que nos hacen que todos los días pensemos en esa persona que queramos saber que está haciendo todo el tiempo que queramos mandarle alguna carta que queremos mandar algún regalo que queramos saludar y decirle buenas tardes buenas noches y buenos días no lo sé hay cosas ¿qué serán esas cosas? esas cosas se llaman virtudes nosotros como personas vivimos en un intercambio de virtudes cuando una persona llega a acercarse a ti y tú tienes el contacto con esta persona y después de algunos días se dan cuenta de que ya ha habido un intercambio de virtudes tanto como de esa persona como la tuya empieza a darse algo más fuerte que puede ser el amor también a lo contrario podemos darnos cuenta de que si esas virtudes no existen el amor es irracional y entonces está siendo una persona que se está sacrificando para los intereses de alguien más para ver a una persona feliz por ejemplo en las relaciones una persona puede decir es que yo no espero nada a cambio entonces yo voy a dar todo por mi pareja entonces ahí la pareja muchas veces no está siendo recíproca y lo único que estás haciendo es tratando de hacer a la persona feliz por medio de tu autosacrificio porque al mismo tiempo tú no estás recibiendo ese intercambio de virtudes y como no estás recibiendo ese intercambio de virtudes entonces te estás autosacrificando por ver a esa persona feliz la virtud es algo que tiene que ser respondido con la virtud si nosotros queremos que una persona sea buena con nosotras nosotros tenemos que ser buenas con ellas si nosotros queremos que una persona no nos ofenda nosotros no tenemos que ofender a esa persona en un momento más vamos a hablar sobre cuáles son esas virtudes que Ayn Rand explica en la ética objetivista Rand afirma que el egoísmo el interés propio el egoísmo racional es una virtud explica la diferencia del egoísmo racional y del egoísmo irracional ¿cuál sería un egoísmo racional? el egoísmo racional es todo aquel aquella acción que te haga hacer las cosas por ti mismo que te haga pensar en ti mismo antes de pensar en alguna otra persona por ejemplo hay personas que creen que la definición del egoísmo es hacer lo que tú quieras y lo que tú necesites sin tener que importarte pisar a cualquier persona y como dice por ahí Marti y otras caminar sobre cadáveres para llegar a donde quieres llegar esa es una de las cuestiones por las cuales es importante que los conceptos se definan e importante desde los mismos diccionarios las definiciones no tienen que tener un peso de es bueno o es malo llevar una relación ya sea buena o mala sobre una definición que quieres dar nosotros por ejemplo el decir que el egoísmo va en contra de los derechos de alguien más ahí estás dando una explicación o estás dando una parte que es tu idea individual que no tiene nada que ver con la definición como tal y le estás dando un valor más que no debe de venir dentro de la definición como tal egoísmo es el interés propio el sentirse bien por lo que tú haces para ti mismo y que es una de las cosas más importantes por las cuales la gente actúa por las cuales la gente prefiere o decide tener o buenos o malos valores el egoísmo racional por ejemplo te dice que yo no tengo por qué ver por otra persona aunque lo haga pero yo no tengo por qué ver si todas mis acciones van a favor o en contra de alguien más eso a nosotros no nos debería de importar lo que importa es si me beneficia a mí y si beneficia a mis intereses entonces es importante definir que el egoísmo no tiene que ver con una connotación negativa el egoísmo es simple y sencillamente el interés por el propio beneficio por los proyectos de vida individuales y no por los proyectos colectivos me gustaría explicar un poquito qué es el colectivismo el colectivismo proviene de la definición o la definición como tal el concepto es el hecho de pensar que una sociedad no es sociedad por el hecho de que sea un conjunto de individuos sino que el colectivo es el conjunto de esos individuos que pierden toda su individualidad para convertirse en un solo ente este ente le llaman colectivo y como este ente cree que es un colectivo entonces no tiene que analizar como tal de uno por uno al individuo sino tiene da una explicación en manera universal sobre que si alguien tiene una necesidad entonces todos tenemos la misma necesidad que si alguien lo hace feliz una cosa entonces a todos los hace feliz la misma cosa si alguien quiere ser igual entonces todos queremos ser iguales entonces y eso es el colectivo el pensar que somos un ente que actuamos de maneras similares o iguales y que es más importante que el interés individual porque entonces si no eres un egoísta lo que ellos definen o lo que nosotros definimos como el egoísmo irracional que si es aquel que va en contra de los derechos de un tercero de los derechos y libertades del individuo y ese nosotros no lo aceptamos lo rechazamos totalmente creemos que el egoísmo debe de ser un egoísmo racional en el cual simplemente nosotros vemos por nuestros propios beneficios pero no atentando en contra de los beneficios de otras personas bueno el motor de la ética es la búsqueda de la propia supervivencia por el hecho de que no somos automáticos y la satisfacción de los propios intereses en contra del colectivismo y el altruismo es inherente es algo que nosotros creemos que es lo más importante una de las cosas más importantes de la ética objetivista y creemos que otro de los puntos fundamentales de la ética que después lo vamos a ver en la política es que el objetivismo proclama que nadie debe de utilizar o de empezar la fuerza contra otra persona pero eso ya lo vamos a ver en la última sesión por lo pronto la ética objetivista orgullosamente proclama y defiende el egoísmo racional lo que significa los valores requeridos para la supervivencia del hombre como hombre lo que significa los valores requeridos por la supervivencia humana no los valores producidos por los deseos emociones o caprichos o las necesidades de brutos irracionales que nunca han superado la práctica primitiva de sacrificios humanos que creen que hay que sacrificarnos en el interés de otras personas el altruismo declara que cualquier acción realizada en beneficio de otros es buena y que cualquier acción realizada en beneficio de uno mismo es mala así que el beneficiario de una acción es el único criterio del valor moral y mientras el beneficiario sea cualquiera excepto uno mismo todo está bien y todo vale quiero hacer un ejemplo también aquí este tipo de cosas es lo que dan las herramientas a muchos dictadores a muchos colectivizadores de la moral que por el mismo hecho de que todo o todo el único beneficiario es la persona no el yo sino las demás personas entonces creen que pueden robar por el hecho de decir es que lo voy a regalar a ver espérame es que si robé pero lo robé para el pueblo a ver es que si maté pero maté para el pueblo a ver es que si pisoteé los derechos de los individuos pero es que fue para el derecho de los colectivos yo creo que esa es una de las herramientas que toman la toman desde los filósofos que permiten crear filosofías y teorías y en base a la al negar la razón al creer que vivimos en un mundo en donde no podemos estar seguros de nada en donde la razón está pasando por atrás de nosotros y lo único que podemos ver es el reflejo como lo dice Platón en lo de la cueva en el mito de la cueva o por ejemplo Kant que también dice que no podemos llegar a conocer la razón nosotros no podemos o sea somos personas que no tuvimos ese privilegio de saber y de adquirir la información que otros pueden adquirir nosotros somos unas personas que solamente podemos aceptar lo que otras personas que si tuvieron el privilegio dicen que es la verdad yo me preguntaría como bien nos recalcaran como entonces ellos llegaron a ese conocimiento si entonces no existe la razón si no existe la realidad ellos como llegaron a ese conocimiento y que nos hace pensar entonces que ellos tienen la razón si no existe la razón el altruismo no permite ninguna concepción del hombre excepto la de animales sacrificables o la de acapadores de sacrificios ajenos la de víctimas y de parásitos que no permite ningún concepto de una conciencia o una coexistencia benevolente entre los hombres que no permite el concepto de justicia el cual vamos a definir más adelante la ética objetivista afirma que el actor debe de ser el beneficiario de su acción y que el hombre debe de actuar por su propio interés racional pero su derecho a hacerlo deriva de su propia naturaleza como hombre y de la función de los valores morales en la vida humana y por lo tanto es aplicable solamente en el contexto de un código racional de principios morales un código demostrado y validado objetivamente con principios que definan y determinen su verdadero interés personal no es una licencia a hacer lo que uno le dé la gana y no se aplica a la imagen altruista del bruto del egoísta ni a ningún hombre motivado por emociones sentimientos impulsos deseos o caprichos irracionales la ética cuenta con siete virtudes la ética te ofrece una manera en la cual tú puedes tener una mejor vida aquí en la misma tierra como hombre y para poder nosotros llegar a ese punto de poder vivir con una filosofía que nos permita vivir como hombres en la misma tierra tenemos que entender estas siete virtudes que son las que nos hacen vivir como tal y que nos ayudarán en un determinado momento a relacionarnos mejor en sociedad la primera virtud es la racionalidad la racionalidad según Ayn Rand es el reconocimiento y la aceptación de la razón como la única fuente del conocimiento de uno el único juez de valor de uno y la única guía para la acción de uno esto significa aplicar la razón a todos los aspectos e intereses de la vida de uno mismo significa escoger y validar las opciones de uno las decisiones de uno el trabajo de uno el amor de uno de acuerdo con los requerimientos normales de un proceso cognitivo los requerimientos de la lógica es la objetividad y la integración en términos negativos virtud significa nunca colocar ninguna consideración por encima de la percepción que uno tiene de la realidad eso incluye nunca intentar salirse con la suya admitiendo una contradicción o una falacia mística o el capricho de ignorar el contexto racionalidad significa aceptar la razón como un principio de supervivencia humana y como un absoluto otra de las virtudes es la independencia que dice que tienes que usar tu mente para llegar a conclusiones en base a tu propio juicio en vez de aceptar regímenes totalitarios si no piensas de manera independiente no estás pensando esa es una de las cosas que más me agradan de la filosofía objetivista porque te da la independencia de que tú saques tus propias conclusiones no te dice que tienes obligatoriamente que creer esto nosotros te damos una oportunidad te damos una oportunidad de que conozcas otra filosofía de que la compares la analices y si es la que va más con tu razón si es la que va más con tu realidad la aceptes eso es una de las cosas que nosotros mismos defendemos que seas independiente en tu toma de decisiones en lo que crees en lo que sientes en lo que dices en lo que actúas y que nadie puede coaccionarte a tomar pensar tomar decisiones o pensar sobre algo que es bueno o malo para otra persona y no para ti mismo tienes que ser independiente y tienes que pensar por ti mismo esa es una de las virtudes que yo creo que es de las más importantes en Ayn Rand que te da la libertad de poder argumentar y decidir y tener una visión más amplia sobre diferentes maneras de guiar tu vida por diferentes códigos diferentes filosofías otra de las virtudes es la integridad actuar de acuerdo con lo que piensas para qué pensar si no vas a actuar el hecho de decir un ejemplo de decir que la educación de estado la educación estatizada es la mejor que puede existir para llevarle la libertad y el conocimiento al pueblo y al mismo tiempo decir que tus hijos tienen que estar en una escuela privada en un país capitalista al mismo tiempo dices odiar el capitalismo y crees que esas personas tienen lo mejor en la educación entonces esas personas van a ser el futuro de tu país pero tú no quieres que tu hijo sea el futuro de tu país a lo mejor porque tú no quieres tenerlo en esas escuelas y los tienes como todos o como la mayor parte de los socialistas los tienes en escuelas de paga y no cualquier escuela de las mejores del mundo entonces integridad es esa parte importante que creo que muchos de los que creen en el colectivismo incluyendo muchos del conservadurismo no tienen el hecho de decir por medio del conservadurismo que toda la gente es libre de hacer es libre y tiene que defenderse a su libertad excepto si ellos están a favor de algo que tú quieras hacer valer como libertad por ejemplo los conservadores que te dicen que no tienes que consumir marihuana y no nada más consumir sino que critican insultan y promueven el odio hacia las personas que si lo hacen esos conservadores que dicen defender la libertad pero nada más la libertad que ellos dicen que es la libertad correcta hace días de hecho en algunos de los de los blogs de conservadores de colectivizadores de moral me di cuenta de que decían y promovían el odio hacia las personas que tienen inclinaciones hacia otro sexo en donde también decían que la única moral así literalmente lo dicen que la única moral que es la moral es la cristiana y que no hay otra moral pero al mismo tiempo te dicen que no quieren el colectivismo y entonces ellos creen que la que la misma manera en que nosotros adquirimos nuestro conocimiento es por medio de algo divino nosotros estamos totalmente en contra de esa idea estamos en contra de que las personas no hagan lo que dicen pensar o lo que dicen defender y que demuestren lo contrario con sus acciones eso es la integridad y esa es una de las cosas que me gustaría que las personas decidieran pensar que es necesaria para su vida para su propia vida y su vida común y corriente la integridad actuar de acuerdo con lo que piensas la cuarta virtud es la productividad usar tu mente para crear riqueza física sin ella la humanidad no puede sobrevivir no podemos hablar de que una persona pueda vivir robándole todos los días a una persona va a llegar un punto en el cual ya no va a haber a quien robarle y entonces va a morir y entonces ha decidido no vivir como el hombre el hombre para ser hombre tiene que tener una virtud importante que se llama productividad en la cual le va a permitir que por medio de su mente y su cuerpo que son las propiedades privadas más importantes pueda generar la riqueza necesaria para tener una mejor vida para poder en un determinado momento producir y poner una empresa o darse una mejor vida en un futuro X la productividad es la manera en que nosotros nos podemos sentir orgullosos por nuestros logros por nuestras capacidades que se van a ver reflejadas en nuestras capacidades de tener una mejor vida cada vez de una mejora continua y la única manera que nosotros aceptamos para que esa riqueza sea racional y objetiva es por medio de la productividad no robándole a las personas no haciendo a las personas que se sacrifiquen para darte a ti ni sacrificándote tú para darle a otras personas ni sacrificando a las personas nadie se tiene que sacrificar cada quien por medio de la productividad tiene que crear su riqueza la cual le va a llevar a tener la vida que ellos mismos decían la quinta virtud es el ego y creo que es una de las partes más importantes en la filosofía de Ayn Rand y en la ética objetivista porque fue una rebeldía en contra de lo político filosófico y literalmente bien el ego por muchas de las muchas de las partes de la historia ha sido visto o ha sido atacado como algo malo el ego es el es del hombre con su mente el aspecto más importante del egoísmo es la soberanía del propio juicio racional individual y su derecho a vivir guiado por su juicio sin ser coaccionado el ego es lo que te hace o lo que hace a las personas querer ser mejores querer tener cada vez mejores cosas quizá o querer actuar de manera buena también para sentirte que estás haciendo las cosas bien por ejemplo aquí yo tengo un ejemplo que ha sido una de las cosas que a mí me han hecho entender un poquito más sobre el ego cuando desde que yo soy pequeño siempre he escuchado y me ha retumbado en la cabeza la idea de que las personas utilizan la humildad como a una virtud como algo que solamente siendo humilde puede ser bueno la humildad es la manera en que muchas de las personas te rebajan a ser menos y que no demuestres y que no te sientas orgulloso por lo que logras y que no te sientas que es bueno decirle a las personas que tienes logros y demostrar que las tienes porque entonces estás siendo irracional según ellos y creen que el ego es una es una virtud no es más bien no es una virtud que es algo irracional que hace que las personas lleguen a tener cosas que podrían ser de otra persona que a lo mejor la necesita más por ejemplo el ego es esa fuerza que le dan a las personas por querer producir por querer desarrollarse por querer evolucionar y por eso nosotros como objetivistas creemos que una de las más importantes que dan el desarrollo a la propia civilización es el ego y esa es una de las virtudes más importantes de la ética objetivista la sexta virtud de la filosofía objetivista es la justicia consiste primero no en condenar sino en admirar y enseguida en expresar la admiración de uno de forma explícita y en la lucha por lo que uno admira consiste primero en reconocer el bien intelectualmente en llegar a un veredicto moral objetivo luego existencialmente en defender el bien en expresar la opinión de uno haciendo que se sepa el veredicto de uno siendo el paladín público de los hombres que son racionales uno también los elogia en su cara si hay un contexto que indica que eso sería de valor para las personas en vez de una ilusión el mal debe de ser combatido pero luego debe de ser dejado de lado lo que pasa en la vida son los hombres que sustentan la vida son los hombres que luchan sin descanso a menudo heroicamente para conseguir valores son los atlas de la humanidad y la humanidad los necesita desesperadamente y quienes a su vez necesitan desesperadamente el reconocimiento concretamente el reconocimiento moral al que todos tienen derecho si es que lo mereces necesitan sentir mientras que cargan al mundo sobre sus hombros que están viviendo en una sociedad humana y vale la pena llevar la carga de no ser así como los protagonistas de las novelas de Ayn Rand ellos también como debe de ser se encogerán de hombros es importante decirle a Kant por ejemplo que él ha rechazado la realidad y que está equivocado es más importante que Aristóteles encuentre a alguien que entienda que él ha reconocido la realidad y que está en lo cierto es importante condenar a la escuela que abusa de la mente de los niños es más importante elogiar al maestro o al padre que a pesar de tales escuelas logra criar a un niño como un ser racional es importante votar para echar a los políticos actuales de sus cargos pero ellos meramente serán sustituidos y serán sustituidos por otros parecidos quizá a menos que valoremos e instalemos un tipo de opuesto liderazgo es importante si los derechos de propiedad han de ser preservados que sea capturado un ladrón es más importante para conseguir el mismo el mismo objetivo el que los grandes empresarios no sean vilipendiados como varones y ladrones sino que en alguna parte oigan la palabra gracias gracias es una de las palabras de elogiar al la gente la heroico de la gente Ayn Rand es muy específica en sus novelas en mostrar el héroe y en mostrar el malo el buen y el mal que podrías cómo podrías tú formar una persona que sea buena y cómo tú podrías ser una persona que sea mala te muestra esos dos contextos y esas dos perspectivas para que tú llegues a tomar una decisión y es importante entender que cuando leemos su obra la importancia de la justicia es una es de lo primordial para entender que no hay que quedarnos ahí que hay que revelarnos y que hay que hacer algo al respecto no nada más criticar porque de criticar no vamos a poder cambiar nada hay que hacer algo hay que salir hay que hablar con la gente si es necesario porque los héroes van a salir con van a crecer y se van a a ser héroes en nuestras propias generaciones y entonces hay que hacerles entender la importancia de la razón hay que hacerles entender la importancia de la justicia de la virtud y de muchos otros conceptos que hemos estado tocando ahorita si nosotros creemos que esas generaciones van a ser quienes van a en un determinado momento manejar nuestro futuro pues hay que dejarles una buena enseñanza en base a virtudes a ética y a una buena filosofía que te permita desarrollarte como individuo la última virtud la séptima virtud la virtud del orgullo puede describirse mejor como el término de la ambición moral que significa que uno ha de ganarse el derecho de considerarse a uno mismo como el valor más importante a lograr su propia protección y su propia perfección moral esta se alcanza cuando no se acepta jamás ningún código de virtudes irracionales imposibles de practicar y nunca se deja de poner en práctica las virtudes que uno conoce como racionales cuando nunca se acepta la culpa inmerecida y no se merece la culpa alguna o si se ha de merecer no dejando que esta quede sin corregir no resignándose nunca a aceptar pasivamente las fallas en el carácter personal y no permitiendo jamás que un interés deseo miedo o humor momentáneo esté por encima de la realidad de la autoestima y por sobre todas las cosas significa rehusar desempeñar el rol de animal sacrificable es decir rechazar cualquier doctrina que predique la autoinmolación como virtud o deber moral la ética en simples palabras es que cada hombre viva por su propia mente y para su propio bien ni sacrificar a nadie ni sacrificarse a él mismo por los intereses de alguien más si quieres algo de los demás ofrece un intercambio intercambia una de las cosas que nos llevó a acabar con las guerras fue el hecho de intercambiar de tener un proceso de tú necesitas algo yo lo tengo yo necesito algo que tú tienes y intercambiemos la CFE esto lo vamos a explicar un poquito más en la rama en una de las ramas que es la política pero bueno lo quería mencionar un poco más si practicas este tipo de ética objetivista nunca deberás preocuparte por pensar debo ser práctico debo ser moral porque la única manera de vivir práctico es vivir en base a una moral y que mejor que sea una que no se contradiga y vaya acorde con la realidad como la que nosotros como objetivistas les estamos ofreciendo con eso terminamos con las virtudes con las siete virtudes y ahora vamos a pasar a la cuarta rama que es la estética no vamos a explicar la quinta rama que es la política porque la vamos a explicar en una sesión en la siguiente sesión completa la estética es definida como la filosofía del arte la estética pregunta qué es el arte cuál es su papel en la vida del hombre qué criterios debe de juzgarse en una obra de arte para responder estas preguntas un conocimiento de los aspectos fundamentales es necesario desde el punto de vista jerárquico la estética así como la política es un derivado que descansa de las anteriores tres ramas básicas de la filosofía metafísica la epistemología y la ética que analizamos anteriormente la estética es más profunda la raíz especial del arte es la metafísica el arte está orientado hacia los valores el arte debe presentarse al mundo sobre cómo podría ser y cómo debería de ser como una inspiración la manera de darle una inspiración al hombre para seguir en una lucha la vida es difícil no importa dónde vivas y el arte se centra en valores en lo bueno y qué te da una inspiración eso se llama romanticismo lo que es importante entender en la estética es tomar la visión del hombre de la realidad y de su vida y sepa el artista o no porque un artista no puede producir una obra de arte sin algún tipo de idea que la respalde eso es una visión metafísica del hombre lo que cada quien cree que es la naturaleza del hombre y el lugar del hombre en el universo tu visión de la vida y expresarse a sí mismo o sea sus valores metafísicos en base a algo en este caso es el arte Ayn Rand dice que eso se está perdiendo en el arte la estética se pierde está perdiendo sus formas no tiene objetivo sin sentido que hoy se hace pasar por una literatura o pintura o escultura como el nihilismo que busca destruir la virtud y los valores del hombre así es como Ayn Rand nos describe la estética la estética la podemos analizar por medio del arte la metafísica y cómo se liga hacia las decisiones y las visiones que un artista puede tener las cuales son plasmadas en sus obras en este caso puede ser la música puede ser la poesía puede ser literatura en general puede ser pintura puede ser cualquier tipo de arte que se base en la realidad como una manera de adquirir conocimiento y analizar y crear ciertos valores que después se van a ver reflejados en el arte así es como nosotros terminamos hasta ahorita las ramas y las bases de la filosofía objetivista sin mencionar la política que la vamos a ver en la clase siguiente en la sesión siguiente y me gustaría terminar con una de las explicaciones en RAND sobre el objetivismo así es como RAND describe objetivismo en su artículo Introducción al objetivismo publicado en Los Ángeles Times el 17 de junio de 1962 en una conferencia de ventas en Random House con motivo de la publicación de la rebelión del Atlas uno de los vendedores del libro me preguntó si yo podía presentar la esencia de mi filosofía mientras me apoyaba en un solo pie lo hice así número uno metafísica realidad objetiva número dos epistemología razón número tres ética interés propio después si quieres que esto se traduzca si quieres que esto sea traducido a un lenguaje más simple sería uno la naturaleza para ser comandada ha de ser obedecida o desearlo no lo hará realidad dos puedes tener un pastel y no comerlo a la vez tres el hombre es un fin en sí mismo cuatro dame la libertad o dame la muerte mi filosofía objetivismo afirma que la realidad existe como algo absoluto y objetivo los hechos son los hechos independientemente de las emociones deseos las esperanzas o los miedos de los hombres dos la razón la facultad de identificar e integrar el material provisto por los sentidos del hombre es el único medio del hombre para percibir la realidad su única fuente de conocimiento su única guía para la acción y su medio básico de supervivencia número tres el hombre cada hombre es un fin en sí mismo no un medio para los fines de otros debe existir por su propio provecho ni sacrificándose para otros ni sacrificándose ni sacrificando a otros para él perseguir su propio interés racional y su propia felicidad es el más alto objetivo de su vida y el cuarto el sistema político económico ideal es el capitalismo la CFE es un sistema en el que los hombres tratan a los unos con los otros donde nos tratamos los unos con los otros no como víctimas y verdugos ni como amos y esclavos sino como comerciantes por el libre intercambio y consentimiento voluntario para beneficio mutuo es un sistema en el que ningún hombre puede obtener ningún valor de otros recurriendo a la fuerza física y ningún hombre puede iniciar el uso de la fuerza física contra otros el gobierno actúa sólo como un policía que protege los derechos del hombre usa fuerza física solamente en relación y solamente contra aquellos que inician su uso como contra criminales o invasores extranjeros por ejemplo en un sistema de capitalismo total debería de haber pero históricamente aún no lo ha habido una separación total entre el Estado y la economía de la misma forma y por las mismas razones que hay separación entre Estado y religión con esto terminamos esta sesión espero que les haya gustado el día de mañana vamos a tocar el tema del capitalismo como la quinta rama del objetivismo que en sí es la cuarta pero la dejamos para el final entonces vamos a explicarlo más a fondo porque es importante el capitalismo para entender el objetivismo y cuál es la idea que nos quiere presentar Ayn Rand también vamos a tratar de explicar un poco y conversar sobre cuáles han sido los puntos fundamentales que nos ha dejado Ayn Rand en el liberalismo en general cuál es su importancia en el mismo y pues un poquito más de y voy a platicarles un poquito sobre cuál es mi experiencia como una persona que decidió tomar el objetivismo como una filosofía de vida con esto me despido les agradezco a las personas que potencialmente van a poder ver este programa esta sesión este grupo de sesiones este curso de introducción al objetivismo y bueno pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias a los que están haciendo posible este tipo de actividades en especial a Víctor Becerra que nos está ayudando y está con el quien estamos haciendo en conjunto este curso y demás actividades por lo pronto de mi parte es todo muchas gracias gracias a Víctor Becerra